Yo canto para amarte corazón, así como no puedo más Y canto porque tú viniste una vez, canto, canto para ti No me estás escuchando Y para qué tú quieres que yo te escuche No te gusta como yo canto Tú, sí, tú cantas muy afinadita, Imaray, sí Yo creo que tú con dos o tres millones de clases de canto Yo creo que tú perfectamente puedes cantar en una subasta de caballos Ay, papi, mira que tú me dices cosas lindas Yo a ti, bueno mi amor, porque tú eres, es que tú, tú eres, yo te quiero, yo te quiero mucho. Tú me quieres mucho, mucho, mucho. Marley, ¿para qué tú quieres tres muchos? Yo te quiero mucho, uno, ¿para qué tú quieres tres? Bueno papi, porque es que yo te voy a regalar una cosa. ¿Me vas a regalar una cosa a mí? Sí. Ah, pues yo te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Qué cosa es? ¿Tú sabes lo que es? Te voy a hacer las nalgas. ¿Que te vas a hacer qué? Las nalgas. Pero eso no es un regalo para mí, es un regalo para ti. Ay, no me diga, ¿quién es que las vamos a cotear? ¿Y quién es que las va a tocar y tú? Tú, mi amor. Vamos, vamos a meterle mano a las nalgas, tú sabes lo que voy a hacer, voy a coger los cojines de la perra. Tienes un poquito de garrapata, pero yo con la colonia que me regaló tu mamá, esa que está mala, yo se lo he hecho, los pongo al sol, eso se seca. Después lo meto en un blumen de tu madre también, te coge una sisa por aquí y en la máquina de coser eso te queda buenísimo. Ay papi, no sé, mira es que yo quiero que me queden como las nalgas de mi amiga Lisbeth. ¿Las nalgas de tu amiga Lisbeth? Sí. Yo quiero que te queden así. ¿Y desde cuándo te gustan las nalgas de mi amiga Lisbeth? A mí no me gustan las nalgas de Lisbeth, a mí lo que me gustan, los profesionales que le hicieron las nalgas a Lisbeth. Vamos mamá y con Mary. Vamos, vamos. Deja poner un pullover. Deja poner un pullover, dale, vamos echando para allá. Dale. En la cárcel de tu pie. Hola, ¿cómo está? Buenos días, señorita. Señorita, una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Usted se hizo las nalgas aquí? Uy, esa falta de respeto tuya. ¿Qué falta de respeto qué es? Le estoy preguntando de una manera profesional. Porque si es así, vaya, la verdad que le han hecho un trabajo de lo más bonito. Sí, claro que sí. Pues ya trabajando aquí en My Cosmetics Surgery Miami, pues claro que hay que meterse en la maquinita y mostrarle a los pacientes qué trabajos tan buenos los que hacemos aquí. Bueno, pues nada. Mi mujer se los va a hacer aquí entonces. Aquí te vas a hacer nada. Sí, yo la quiero de agua salina. ¿Cómo que de agua salina? No, no, ni yo. ¿Por qué de agua salina? Y para eso tú me has hecho venir a My Cosmetics Surgery. Para eso yo hubiera ido a Marcos o dos cubos de agua y te relleno las nalgas. El agua salada, señorita, es lo mejor que hay. Nosotros tenemos una tía que una vez se tragó una caja de cuchillas, las polacas, aquellas que eran astras, y se hizo una herida que empezó a echar sangre por aquí, por el cuello y por la barriga. Parecía una regadera. ¿Qué hicimos? La tuvimos que meter en la playa así como media hora bajo el agua. Se le curó todo. ¿Por qué? Porque el agua de sal es mejor que el agua salina esa. Papi, ¿y qué pasó con las cuchillas? Bueno, las cuchillas empezó a dar de cuerpo y soltaba una sortijita así y unos anillos. Vivieron de la bisutería esa en Santiago de Cuba no sé cuánto tiempo. Bueno, les voy a dejar algo claro. No ponemos agua salina en los glúteos. Lo que se hace es una liposucción y una transferencia de grasa con la misma grasita del paciente. ¿Transferencia? ¿Transferencia? ¿Y eso cuánto cuesta? Bueno, mire, hay que pasar por una evaluación previa, como siempre. Se hace una liposucción y depende de las áreas. Sería como unos 3 mil, 3 mil 500 dólares. Dos puercas. ¿Va? ¿Eh? Dos puercas. Con dos puercas. Yo saco tanta grasa, por lo menos dos latas, y te hago un fondillo lindo a ti que no hace falta estar aquí. Vamos para la finca de Cabrera. No, papi, no, no. Manteca de puerco no. No, no, de puerco no. De puerca hembra. Que eso es distinto, eso es distinto. Además, yo pienso que ahí, mira, ese hombre que trabaja en Cabrera es un hombre que le ha hecho transferencia esa de grasa a varias mujeres y han quedado lo más lindas, de lo más bonitas. Pero con grasa de puerco. Con grasa de puerco, qué buena. No, señor, tranquilo, usted no se tiene que llevar a su esposa a ningún lado porque aquí tenemos los mejores profesionales. Todos nuestros médicos están certificados por el BOARD y tenemos más de 25 años de experiencia y de testimonio de pacientes reales, de satisfacción y seguridad administrativa. Bueno, si usted dice que este es el lugar indicado, que aquí están los mejores precios, los mejores profesionales, cosa que yo no dudo, pues aquí se queda mi mujer. Nos hacemos una foto. Vamos a hacer una foto. ¿Nos podemos hacer una fotito con sus nascas? No, perdón, perdón, perdón. De manera profesional, con usted, con usted. Es que se me fue. Claro que sí. Perdón, perdón.